y así empieza este vídeo con la ahora icónica música de silent hill pues sí sí ciertamente desde el comienzo aprendes el juego y se ven un montón de cosas que pues en aquel entonces no sabemos qué y de qué se trataba bueno yo por lo menos por ahí mi cuate el huesos allá en finales de los 90s fue quien me primero me platicó del silent hill él ya lo estaba jugando y me dijo así de no manches está bien perro y si me queda así de bueno pues vamos a echarle un cáliz lo conseguimos por ahí con mi carnal y lo empezamos a jugar y bueno para pues para no hacer la larga nos encantó en aquel entonces nos gustaban bastante los juegos de terror resentible y dino crisis por ahí los habíamos jugado creo que éramos un poquito más insensibles a esas cosas porque pues por ahí ya más recientemente la verdad es que ya no soy muy partidario de los juegos de terror pero bueno se acerca el halloween y el día de muertos y todo eso entonces vamos a darle una oportunidad al clásico silent hill todas estas escenas están un poquito mezcladas en cuanto a lo que está sucediendo ahorita y en lo que sucede más adelante entonces es no sé si es realmente a propósito que pues lo tengan a uno como confundido desde un principio no confundido entre cuanto que es lo que está sucediendo de quién es esa niña quién es esa otra niña quién es ese señor ahorita apareció en una cafetería pero ahorita va en un carro que sucede no y bueno estaba jugando un poquito recientemente pero pues vamos a vamos a comenzar otra vez 1999 konami computer entertainment tokyo all rights reserved esto no va a ser una lección de historias sobre salen gil hay muchos vídeos sobre eso solo pues vamos a comenzar normal y pues sí 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 soy medio un poquito miedo son queremos al buen harry mason despertando después del choque y al parecer su hija está desaparecida probablemente muchos de ustedes ya conozcan la historia del salen gil para los que no pues no voy a tratar de no espoilear y bueno como los buenos survival horrors De la época Los controles son Lo que llaman Tank controls Que presionar arriba En la cruceta Hace que el personaje Vaya hacia adelante sin importar en que dirección esté Volteando Porque se detuvo ahí Ella y él Porque se detuvieron los dos Como a 10 metros de distancia Le quería dar Le quería dar poquita chance a que se fuera corriendo Y bueno Vamos corriendo por un callejón Ay Dios mío Beware of dog Y bueno Creo que no hay que tener mucho cuidado con el perro Porque pues Parece que explotó A lo mejor a eso se referían Cuidado con el perro Porque explota No vaya a ser Pero pues ya llegamos un poquito tarde No lo pudimos rescatar Entonces pues el perro Se nos fue Y se empieza como a oscurecer aquí Better than nothing Es como un cerillo Que dura Así como un montón Y esto está chido porque Si Bueno Y bueno Para aquellos Que vieron la película Tal vez Se escuchan por ahí Del mundo Del mundo Ni mucho menos Pero bueno Está entretenida Pero si escuchan las sirenas Y fue algo que adaptaron A mi gusto Adaptaron bastante bien Porque en la película Son sirenas de verdad Se escuchan Hacia lo lejos Cuando Por ahí Por ahí empiezan a pasar Cosas extrañas Entonces es una manera De advertirle A la población De Silent Hill Que algo va a suceder Y aquí es donde salen los niños Con cuchillos No hay mucho Que podamos hacer aquí Tal vez correr O tal vez no Bueno Pues game over Siete minutos De que empezó este video Ya nos morimos Ah verdad Claro que no What the fuck Y aquí es donde Conocemos a Sybil ¿Como llegamos Del callejón aquí? Quién sabe Pero bueno Es de tantos Uno de tantos misterios Que hay en estos Juegos No siempre se le da Una explicación A las cosas Y yo siento que está bien Pues bueno En aquel entonces No necesitamos una explicación Solo Queremos explorar el mundo Y Meternos en broncas ¿Verdad? Yo llegué aquí Para una vacación Solo llegué aquí No sé ¿Qué pasó? Quiero encontrar ¿Verdad? 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 a todos. Te diría si sabía, creíme. Pero de lo que puedo decir, algo bizarro está pasando. Eso es todo lo que sé. ¿Qué es tu nombre? Harry. Harry Mason. Cibyl Bennett. Soy un policía de Bram's, la próxima ciudad. Los teléfonos están todos muertos, y el radio también. Voy a volver a llamar a algunos reenforcimientos. Hmm. Hmm. ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde vas? Mi hija. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrarla. No, no. No, no. No, no, José. No. 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 Silent Hill aquí en Tannit the Tew. No sé qué tan lejos voy a llevar a este juego. La verdad es que sí soy un poquito miedoso. Pero bueno, si quieren ver Silent Hill, pues un poquito más aquí en el canal. Que me lo acabe y así, que viene héroe yo y que sobreponerme a mis miedos y todo eso. Déjenos un comentario por ahí, suscríbanse al canal. Y pues háganoslo saber. Muchas gracias por vernos. Nos vemos mañana. Bye.